Y se cumplieron 10 años de la carcelería de Magali Medina Vela, la hurraca, la bruja, la mala de la televisión, y Ney Guerrero. ¿Qué pasó? Mucha gente ya ni se acuerda. Magali adujo que Paolo Guerrero había salido con una chica que se llamaba Fiorella Quiniquiño, se llama, hasta altas horas de la noche que habían estado en el óvalo Gutiérrez, hasta las once y pico, doce y pico, una de la mañana, y que habían estado en el Bohemia y en el Fridays. Esto afectó la imagen de Paolo, Paolo perdió contratos, Paolo la demandó, Paolo la creyó, ella cometió la torpeza de minimizar la situación, de romper notificaciones judiciales, pero el hecho es que la terminaron metiendo presa por difamación y calumnia. Y mucha gente lo celebró. Y la gente fue contenta a su casa, yéndose a dormir con la conciencia tranquila, y Magali fue a la cana. Bueno, Magali es mamá, Magali es hermana, Magali es hija, y Ney también. Claro, en ese momento la popularidad era parte de la vida de Magali, y había gente que decía que era un abuso y había gente que decía que Paolo tenía la razón. Bueno, la vida ha cambiado, y ahora el que está en problemas es Paolo, porque Paolo ha tenido un doping positivo, y él dice que nadie le hace caso con respecto a su verdad, que él no consumió cocaína, pero está el metabolito de cocaína, que no hizo nada en contra de las leyes deportivas, pero está el metabolito de cocaína, pero Paolo está suspendido. Y ahora Paolo es, al igual que Magali, dice, yo tengo la razón y no me la dan. Sigue suspendido, aunque en diciembre los tribunales suizos vuelven a ver su caso. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que la ley es la ley, y que la justicia es justicia, al margen de la simpatía que puede tener usted por Magali o por Paolo. Les cuento más luego de la post. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalast. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads, y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalast. Porque claro, Paolo es hiperpopular y todo el mundo lo quiere, pero Paolo va a tener un problemón. Si le ratifican y se terminan todas las vías del desarrollo de su proceso y queda como que fue sancionado por el metabolito de cocaína, él seguramente va a tener que pagar indemnizaciones a muchas empresas que trabajan con él. ¿Por qué? Porque debe tener esas cláusulas en sus contratos de tener una vida pulcra y tal. Entonces, esa es la desgracia, ¿no es cierto?, de Paolo. Ojalá que no le pase nada malo, pero no va a poder jugar hasta abril. ¿Regresará a las canchas en abril? ¿A sus treinta y tantos años seguirá teniendo gol? Mucha gente está pendiente si se casa o no se casa con Taísa. Bueno, tendrá un nuevo hijo, tendrá cuatro hijos en cuatro mujeres diferentes, irá a ser feliz Paolo. A la hora y la hora, la felicidad de Paolo de Magali es una cuestión que saben ellos y sus propias familias. El común de la gente tiene simpatías, antipatías, odios o cariños por las figuras famosas o las figuras de televisión. Pero nadie se pone a pensar en el lado humano, en cómo quedó Magali después de una carcelería, en cómo quedó Ney después de una carcelería, en cómo está quedando Paolo psicológicamente después de todo lo que le ha pasado. A la hora y la hora eso solamente lo saben ellos, que son tan humanos como usted, al margen de la fama y de la fortuna. Comenta y comparte.